Hola, bienvenidos, hoy voy a resumir el capítulo 29 de la serie Turca infiel que se emitió el pasado domingo a las 10 en Antena 3. Asia acude a la casa de Derin y Volcan y cita también a Meli para contarles toda la verdad sobre el secuestro de Derin y en el que ella al final fue víctima y casi le cuesta la vida. Asia, herida tras recibir un disparo en el hombro. Pero no solo les cuenta a Volcan y Meli lo que es ya un secreto a voces, también les muestra una importante prueba, la confesión de Didem, Derin lo planeó todo, ella fingió su propio secuestro. Lo que pretendo es demostrar mi inocencia, afirma Asia después de mostrarles la grabación. Por su parte, Derin, intenta justificarse ante la mirada de asombro de Meli y Volcan, y vuelve a mentira a Asia diciendo que pensaba ir a la policía a confesarlo todo, pero que no quiere ingresar en prisión porque está embarazada. Además, le cuenta a la doctora que no se va a divorciar de Volcan y Volcan añade que no se divorciarán hasta que nazca el bebé ya que él no sabe que Derin sufrió un aborto. Derin sufre un aborto y amenaza a la doctora diría, si no quieres perder tu trabajo, nadie debe saber que he perdido al bebé. O dejas de intentar destruirme o seré yo quien te destruya a ti, le dice Asia cansada de las manipulaciones y mentiras de Derin. Volcan quiere hablar con Asia. Quiere dejarle claro que todavía no se va a divorciar de Derin hasta que nazca el bebé, pero que sigue enamorado de Asia. Asia desenmascara a Derin ante Volcan y Meli, o dejas de intentar destruirme o seré yo quien te destruya a ti. Asia, por su parte, no quiere saber nada más de Volcan, por eso cuando él se presenta en casa de Bájar a gritos pidiendo hablar con ella, la doctora explota. Me da igual si te divorcias o no de Derin, le dice Asia desesperada, y le insiste en que ya no sabe cómo explicárselo para que lo entienda. Yo te dejé hace tres años, esta es tu vida. Siéntate libre de vivirla como quieras, pero déjame en paz, le grita Asia a Volcan que sigue insistiendo en explicárselo todo y volver a tener una oportunidad con ella. Se dará por vencido Volcan no volverá a intentar hablar con Asia. Tras el escándalo en el que todos descubrieron que Selkuk era hijo de Alutwuklu, el joven no ha parado hasta demostrarlo por vía judicial para reclamar sus derechos. Selkuk lo hace público, soy el hijo ilegítimo de Alutwuklu. Selkuk va a contárselo a Neil y le dice que va a anunciarlo a todos, pero ella le dice que espere que su padre está en la UCI a causa de un infarto y que no es el mejor momento. Pero a Selkuk parece que no le han hecho mucha gracia sus palabras y le dice que no puede quedarse quieto, y que además de por reclamar sus derechos, también lo hace por la memoria de su madre. Selkuk, hundido tras la muerte de su madre, ¿por qué tuvo que volver? Tuve una madre, la encontré tarde y la perdí demasiado pronto por culpa de ese hombre, le dice Selkuk enfadado y añade, ya no tengo nada que perder. Si no tienes nada que perder, cuídate, le dice Neil enfadada mientras se va de allí enfadada. ¿Será este el fin de su relación? Meli sigue dándole vueltas y no sabe si denunciar a Derin después de que Asia le contara que su sobrina fue la que planeó su propio secuestro, aunque luego no saliera como ella esperaba. Asia desenmascara a Derin ante Volcán y Meli, ¿o dejas de intentar destruirme o seré yo quien te destruya a ti? Derin no quiere ir a la cárcel e intenta convencer a su tío diciéndole que ya ha pagado por lo que hizo a lo que Meli, confundido, le dice que la justicia no funciona así, las personas no pueden elegir qué castigo les corresponde, Derin. Derin vuelve a manipularle y le pregunta si es capaz de enviarla a la cárcel sabiendo que está embrazada y Meli le responde que le buscarán un buen abogado para que le apliquen la sentencia mínima. Al escuchar estas palabras, Derin se derrumba y le dice que está arrepentida y le ruega que piense bien lo que va a hacer, no me separes de mis hijos. No les dejes sin madre. ¿Qué decisión tomará Meli? Asia, acompañada de Bájar, va a haber un posible local para la clínica que va a abrir dentro de poco. Al volver a casa en el coche, llama Diriaa y entonces Bájar aprovecha para contarle a Asia un secreto que le estaba martirizando porque cree que su amiga debería saberlo, Diriaa le dio un beso a Turgay. El inesperado beso entre Diriaa y Turgay, nueva pareja a la vista. Asia, muy sorprendida, escucha atenta a Bájar que le confiesa que cree que a Diriaa le gustaba a Turgay desde hace mucho tiempo, aunque no lo reconociera. Diriaa sabe que a Turgay le gustas tú, le dice Bájar a Asia, un comentario con el que la doctora parece sentirse un poco incómoda, prefería que no hablemos más de esto. Le habrá molestado a Asia lo que acaba de contarle Bájar. Estará empezando a sentir algo por Turgay. Volcán no puede más. Está desesperado porque Asia no quiere ni escucharle y entonces el Kuk le aconseja que no insista más, que mejor no haga nada y que si verdaderamente lo ama, ella volverá junto a él. Asia, cansada ante la insistencia de Volcán de volver con ella, me da igual si te divorcias o no de Derín. Entonces, Volcán decide, aunque sea por última vez, contarle a Asia todo lo que siente y le promete que nunca más volverá. Volcán comienza su discurso confesándole que se arrepiente de todo lo que ha pasado y que es consciente de que ha arruinado la vida de Asia y de Derín. Volcán, con el corazón en la mano, recuerda sus comienzos con Asia y le confiesa que tuvo que adaptarse a sus normas y entonces se perdió, a lo que la doctora le hace una pregunta muy directa, esas normas son las que te hicieron ser infiel. El joven le responde que no y le confiesa que fue muy feliz con ella, pero que era infeliz con la vida que llevaban, tener una mujer fuerte como tú en la que apoyarme ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. La romántica pedida de mano de Volcán a Asia, quiero envejecer junto a ti. Asia, por su parte, le recrimina el daño que le ha hecho y parece sentirse cómoda con las palabras de Volcán. Volcán va más allá y le confiesa que lo que vivió con Derín fue una aventura y que jamás pensó en separarse de Asia, mi amor por ti no acabará nunca. Es irrompible, pero ella le responde que después de todo lo que ha hecho, el amor ha perdido su sentido. Pero Volcán insiste y le dice que sigue profundamente enamorado de ella y que lo que más pena le da es que ella nunca ha creído en que él está arrepentido de su infidelidad. Entonces, Volcán le dice a una Asia, que se ha quedado sin palabras y por momentos está más sorprendida, que por fin ha entendido que le causa infelicidad y que, por eso, nunca más volverá a molestarla. Antes de irse, Volcán le confiesa a Asia que quiere decirle una cosa por última vez, te amo y siempre te amaré. Ha llegado el momento. Diría, ya les dejó plantados, pero esta vez parece que tendrá que atender a Derín y Volcán en su consulta del hospital. Allí, Diría le seguirá el juego a Derín, tras sus amenazas, o le confesará a Volcán la verdad y le dirá que la joven ha perdido al bebé. Derín sufre un aborto y amenaza a la doctora Diría, si no quieres perder tu trabajo, nadie debe saber que he perdido al bebé. Por su parte, Derín, antes de entrar en la consulta de Diría, intenta por todos los medios no acudir a la cita porque tiene miedo de que la doctora le cuenta todo a Volcán. Derín le dice a su asistente que la llame y que diga que Zeynep no para de llorar con el objetivo de volver a casa y anular la cita con Diría, pero el plan no le sé ir como esperaba. Volcán insiste en que después irán a ver la pequeña, pero que ahora tienen que ir al médico para comprobar que el bebé que esperan está bien, vamos a ver a la doctora por nuestro otro hijo, no a pasar el rato, le dice Volcán. Diría le confesará toda la verdad o Volcán no le seguirá guardando el secreto de su falso embarazo a Derín. No olvidéis darle un like a este vídeo, compartirlo y suscribirse al canal y activar la campanita para que Youtube os notifique de mis nuevos vídeos.